Verde mar Verde mar Tus manos amarillas Tus labios sin color Y el frío de la noche Sobre mi corazón Faltas tú Ya no estás Se apagó Tus filas Verde mar Te encontré Sin pensarlo Y alegré mis días Olvidando la angustia De las horas mías Pero luego la vida Se ensañó contigo Y en tus labios muy inmersos Se moría Se moría De frío Y ahora Que rumba De mar De mar Camino sin aurora Me pierde Y ahora Volverá Volverá Y volverá Y volverá Esa alarma Que preciente Tu retorno Llegarás 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 Por un camino blanco Tu espíritu vendrá Al fuego Al fuego de la noche Sobre mi corazón Al fuego de la noche Sobre mi corazón Olvidando la angustia Olvidando la angustia De las horas mías Pero luego la vida Se ensañó contigo Y en tus labios muy inmersos Se moría De frío Y ahora Que rumba De mar Caminos y la aurora Me pierden Otra vez Verde mar Verde mar Verde mar Verde mar Verde mar Gracias.